Y bueno, trayéndole salud, es una instrucción precisa, clara, taxativa de nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro. Estamos en muchas áreas atendiendo todo lo que es el programa del 1x10 del buen gobierno, todas las áreas priorizadas, pero el tema de la salud lo he tomado como una bandera nuestra. Toda la plataforma militar de asistencia sanitaria que tenemos en todo el territorio, lo hemos estado desplegando y aquí en Varidán no ha sido la excepción. Y venimos con los médicos del interior del país, militares, y nos complementamos con los médicos de Varinas. Y hacemos todas estas cosas que están saliendo, bueno, realmente hermosas. Ustedes le ven el rostro a la gente y la gente lo que sabe es contenta, porque se le está prolongando su vida y es el hecho por el cual estamos nosotros aquí. Así que bueno, vamos con todo, vamos con mucho más. No nos conformamos con esto y por supuesto este es el camino de la vida, el desarrollo y la prosperidad de Venezuela.